Del mismo día, del mismo día, con la alba y con la léteres, y teníamos perfección, por favor, estamos ahí adentro, no nos acompañó, como su hijo de puta, ¿no te acompañó? Me acompañó, no va a ir a casa nada más, y no me acompañó, mira, perdón. Finalmente, en la jornada del pasado 6 de septiembre, fue encontrado sin vida don Eduardo Cancino, que estaba desaparecido exactamente hace un mes. Los familiares reconocieron las prendas que estaban con el cadáver. Faltaban numerosos huesos, los que presumiblemente fueron diseminados por los animales. El hombre mayor, que habría salido de su casa el pasado 6 de agosto, y del cual no se conocía su paradero, fue encontrado en la jornada del martes 6 de septiembre, cuando se cumplía exactamente un mes de su desaparición. Alrededor de las 15.30, los restos de don Eduardo Cancino, de 72 años, fueron avistados por menores que jugaban en un descampano en cercanías del barrio Cooperativas. Justamente, el sector de esa ciudad había sido visto por última vez por un vecino, temprano en la mañana del sábado 6 del pasado mes, quien informó a los familiares, los que a su vez concurrieron a la unidad regional 4 para reportar su desaparición. Durante todo este tiempo, los familiares, amigos, policías, grupos de rescate, recorrieron toda la ciudad de Quimilí y las localidades aledañas, intentando dar con el anciano. Finalmente, fue hallado en un talleno de 300 metros aproximadamente, lleno de pastizales, propiedad de don Oscar Murat, quien habita en ese lugar junto a su familia. Nos parece todo muy raro, ya que yo personalmente, junto a mis hermanos y amigos, hemos recorrido todo este lugar, también personal del GER, la sección Canes, y no lo hemos visto. Quiero que se investigue bien qué es lo que pasó con mi papá, expresó Adriana Cancino, hija del extinto. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, ya prácticamente sin emanar olores nauseabundos. En el lugar se les encontraron el cráneo y algunos huesos sueltos, faltando más del 50% de las piezas óseas del esqueleto. El sitio del hallazgo fue inspeccionado por personal de la unidad regional 4, quien dio aviso a los familiares sobre el hallazgo. De inmediato acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de las prendas que vestía don Cancino en el momento que se había ausentado de su vivienda. Cabe recordar que el fallecido era una persona muy conocida en la ciudad de Quimilí y que padecía de arterioesclerosis. También, a última hora, llegó un equipo especializado, un equipo forense de la capital santiagueña, para hacer las pericias correspondientes, bueno, para poder investigar bien las causas del deceso de don Eduardo Cancino. Esta es información ampliada de lo que habíamos mostrado como un adelanto en la edición anterior de NTSC Noticias.